Esta tarde un camión de bomberos se impactó contra un domicilio ubicado en las calles Cuarta y Tamborel, esto en la Colonia Obrera. El accidente se propició luego de que el camión sufrió una avería en la caja de cambios, por lo que salió impactado hacia el domicilio antes mencionado. Afortunadamente no hay lesionados y la caja no presenta daños materiales, solamente el camión de bomberos sufrió daños en la parte frontal. Les informó para Relevancia Chihuahua, Miguel Chacón.